¿Qué tal, Panamá? ¿Cómo estamos? Hoy me encuentro en una sección, en un departamento único. ¿Usted alguna vez ha visto a mini reporteros o a mini DJs y locutores? ¿Qué tal si vemos qué desarrolla el Colegio Metropolitan School of Panama en esta aula? Chequen esto, mi querido vecino. Mi nombre es Alex, y bienvenido a KJAG Radio 99.5, live from the Metropolitan School of Panama. Next up, we've got Levels by Nick Jonas. Enjoy. Lo que vemos aquí son niños que realmente quieren ver este mundo de la comunicación y les encanta y pues quieren aprender más. Y ellos mismos son los que manejan toda la parte tecnológica. Un grupo de niños con un carisma y profesionalismo único demuestran que desde niños pueden manejar y producir su propio programa al mejor estilo de la televisión. Yo hace el prompter y el prompter es los estudiantes leen esto. Primero ponen el main mix en cerro, pero cerro no estás como, no puede escuchar a nada. Cerro estás el máximo. ¿Te gusta el mundo de la televisión? Sí. ¿De hace cuánto tiempo? Desde cuando tenía cuatro o cinco años. ¿Y ahora cuántos años tienes? Ocho. ¿Cómo te ha ido con la fama? Un chico famoso. Bien y un poco de pena porque cuando hago diciendo cosas de birthdays, a veces a algunos le dan risa. Los más grandes llevan su propia estación de radio y lo bueno de todo esto es que el trabajo en equipo los lleva a tener éxitos dentro de su colegio. Yo soy el comentarista y él es el del sonido y él es el DJ. Lo principal es obviamente divertirse con esto, también te da más confianza en ti mismo para hablar en frente a un público y también es para que disfruten ellos, que oigan música después de almorzar. Es el futuro de la producción de Panamá y del mundo me imagino. ¡Wow! ¡Increíble! Ya ustedes lo escucharon, vean a todos estos niños que son el futuro de la televisión panameña. Soy Don Mileira, junto a Miguel y junto a todo el equipo de producción. Esto es ¡Buenos Días! ¡Buenos Días!